¡Suscríbete! Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Y si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero en agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, baby Y yo seré un buen vendedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Sin embargo esperaba que te quedaras Y si el viento hoy sopla a tu amor Y si el viento hoy sopla a tu favor Hoy te vas tu mañana, baby Hoy te vas tu mañana, baby Y yo seré un buen vendedor El mundo no cambiará, nadie se inunda oculte tu lugar.